Los custodios de este recurso en la provincia hacen que día a día llegue a 700.000 habitantes que podamos tener los ríos sanos, los canales regando a los productores, llevando energía en nuestros diques. Y esto ha sido un largo trabajo desde la ley 53, donde se arma el Instituto del Agua. A partir de ahí ya los trabajadores empezaron a trabajar en este sentido de tener un convenio colectivo de trabajo. Y ya después de 4 años de mucho trabajo, y la verdad que empezó Marcial Paz con nosotros siendo el Secretario de Trabajo, que nos tuvo mucha paciencia. Mucha paciencia nos hemos tenido y comprensión con los trabajadores que hemos tenido muchísimas discusiones, enfrentamientos, pero siempre en el marco del respeto. Porque sin respeto no podemos trabajar en nada y menos. sin respeto le estamos faltando el respeto al agua. Y así es como nosotros, a pesar de tener magros salarios, porque un perforador que va al interior, está un mes en un campo al lado de una montaña con frío, en una casilla rodante, tenía un salario de 10.000 pesos. Y esa persona estaba ahí construyendo el futuro para que esa región tenga agua. Así que lo único que hace la sociedad a través de usted, señor Gobernador, es devolver agradecimiento a esas personas que trabajan día a día en la provincia del Chibut por el desarrollo.